Quiero una chica, quiero una ya El amor de mi vida, una que pueda amar Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa, man, ya lo oye Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Que no digas que no, que no, que no, que no, que no, que no, que Que la toque y se aloque, loque, 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 loque Que baile y le rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera Que no digas que no, que no, que no, que no, que no, que Que la toque y se aloque, loque, 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 loque Que baile y le rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera Me monté en un barco, he cruzado el mar, he subido el río Por usted me he buscado mis líos Quiero que me abrace en Bogotá en la noche hay frío Que me sobe ese pelo mami mientras me quedo dormío Necesito alguien pa' conversar Necesito alguien pa' reír Y alguien pa' llorar Alguien que coma mucho Alguien que salga a rumbear Pa' quitarle los tacos cuando lleguemos de bailar Quiero una chica, quiero una llave Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa más